Nosotros autorizamos el tratamiento restringido de esa información para poder estar seguros y tranquilos que solamente será para fines de investigación científica porque es anonimizado el dato, es decir, cualquiera de nosotros que pudiese resultar con tener un resultado positivo al COVID, nuestro dato no se asociaría identificado a la persona, sino solamente sería un número estadístico que podría servir y podrá servir para la comprobación del avance y del desarrollo que tiene el problema que está enfrentando el mundo. Para el INAI, la firma de este convenio, por supuesto que es muy importante, es relevante y estoy segura que haremos mucho en pro de la transparencia y la rendición de cuentas. El objeto de este convenio es socializar, por supuesto, el derecho de acceso a la información y propiciar la rendición de cuentas en la sociedad. Nosotros vamos a convertirnos en una institución que esté más apegada a la transparencia, de los datos y además respetando la protección de la información que nos confían todos aquellos que se realizan algún estudio en nuestra institución.